Corte Informativo Notimex Eduardo Medina Mora renunció esta tarde como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina Mora ingresó al alto tribunal en marzo de 2015 y su periodo vencería en 2030. Su dimisión es un hecho inédito desde la Reforma Constitucional de 1994. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya no hay tortura y refrendó su confianza en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ha encontrado una actitud de responsabilidad y de honestidad, además de que sus elementos actúan con profesionalismo. Autoridades del norteño Estado Indio de Madhya Pradesh denunciaron hoy el robo de parte de las cenizas del padre de la nación Mahatma Gandhi, en el marco de las celebraciones de ayer miércoles por el 150 aniversario de su natalicio. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la asignación de plazas a los maestros será una caja transparente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llevó a cabo una renovación completa de Pemex Internacional, empezando por el director general, así como 10 directivos que llevaban más de tres décadas en el cargo, con el objetivo de eficientar la estrategia de venta del petróleo. La Secretaría de Gobernación ayer emitió una alerta de violencia de género contra las mujeres para siete municipios del Estado de México, en los que desaparecieron 5.108 mujeres y niñas entre 2012 y agosto de 2018, informaron organizaciones y colectivos que promovieron dicha declaratoria. Por lo menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo que fue reportado en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad estadounidense de Vancouver, Washington, al que acudió la policía, informaron medios locales. Notimex. Comunicación global.